¿Qué es el presidente Carlos Salinas de Gortari? Que yo pienso que si le hubieran dado oportunidad de terminar ese proceso de campaña, si hubiera ganado. No, yo no pienso que hubiera sido un presidente gris, yo creo que hubiera sido un presidente con compromiso, digo, particularmente, y no me aferro porque es una personalidad diferente a la mía, pero hay que reconocer de manera objetiva cómo ves a los personajes de esa talla, ¿no? Y Luis Donaldo Colosio, una gente muy entregada a su responsabilidad, a su trabajo, en el recorrido, en dos, tres recorridos en Quintana Roo, fue una figura que sí levantaba muchas simpatías y muchos aprecios, y que al programa, a los programas de desarrollo social que en ese entonces manejaba el presidente Salinas, denominándolo Solidaridad, Luis Donaldo sí le puso de su parte... su sello, sí, sello muy especial por parte de Luis Donaldo Colosio, y sus giras dos o tres por Quintana Roo fueron de éxito, y tuvo una admiración extraordinaria.